Jorge Isar relata el momento en el que fue asesinado uno de sus compañeros y a él lo obligaron a abandonar su tierra cuando era concejal del municipio de San Carlos. Se inicia una guerra contra concejales y es así cuando al compañero Ricardo Jiménez nos cogieron en una parte que se llama La Holanda y a él lo mataron. Lo matan a él y en pocos días me dan la orden de que yo me debo retirar del Jordán también por amenazas. Historias como estas contadas por quienes la vivieron, otras como sacadas de un cuento de horror, fueron la realidad durante mucho tiempo en este distante corregimiento y de las que pocos se atreven a hablar. Hoy desde la Defensoría del Pueblo un grupo de profesionales las documentan y ayudan a quienes en carne propia las sintieron. En el corregimiento del Jordán estamos haciendo un acompañamiento a las víctimas, se les está asesorando en todos sus derechos, como los pueden hacer exigibles. Básicamente hemos empezado un trabajo con un grupo de apoyo para recuperar un poco emocionalmente a las víctimas y también llegar a lograr un trabajo comunitario con ellas. Este mismo trabajo se está realizando en los municipios de Alejandría y Santo Domingo y en el corregimiento de Cristales, como parte de la recuperación de la memoria histórica para que las víctimas adquieran las competencias necesarias para exigir sus derechos. Como Jorge Isaac, quien después de ocho años sueña con ver conformada nuevamente la Junta de Acción Comunal del Jordán. Hace aproximadamente cinco meses algunos líderes nos dimos a la tarea de volver a recuperar eso y estamos gestionando. La Alcaldía Municipal de San Carlos nos está colaborando en eso y aspiramos que en dos o tres meses ya tengamos nuevamente la papelería lista para continuar con la acción comunal. Hoy el corregimiento cuenta con unos 2.000 habitantes entre retornados, reubicados y quienes se resistieron a desplazarse, firmemente convencidos que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla.